¡Hola! ¿Qué tal chiquillas? Bienvenidas nuevamente a Mariana Spa en Casa. Pues hoy vamos a realizar otro maquillaje de otoño, así que vamos a comenzar con una base. La base siempre tiene que ser más blanca que nuestro color de piel, para que se vea, para que resalte, para que nos veamos como un color de porcelana. Yo voy a empezar con esta, que es más clarita, que me da exactamente el tono que yo quiero, de porcelana. Vamos a difuminarlo con nuestras manos, no importa si no las tenemos limpias, tallate así fuerte para que quede toda la base bien, ponte en las cejas, todo así fuerte. Ponemos un poquito más, así y lo embarramos así, lo vamos al toquecito, nos pegamos así en la cara. Ya quedó así, bien aplicada nuestra base, difuminadita. Voy a utilizar un corrector blanco, para iluminar toda mi zona de la ojera y mis partes altas. Así ponlo por todos lados, donde tú quieras que se vea más blanco y que resalte. Lo difuminamos igual, así, con toques fuertes, nos pegamos en la cara para que se imperne. Nuestras cejas las vamos a estar haciendo con un lápiz negro, porque las cejas son el marco de la cara, que tienen que ver llamativas, fuertes, bonitas, que tenemos muchas cejas. Vamos a hacerle así, vamos a dibujar nuestros pelitos así, si lo vamos a hacer en nuestras dos cejas, para que se vea súper natural. Miren, como se ve que quedan, así que tenemos muchos cabellitos, se ve súper bien, naturalita, nada cargada. De sombras voy a utilizar este, voy a empezar con este rosita, lo voy a poner en esta parte de aquí de arriba, bien marcadito. No importa, no hay que difuminar, lo importante es que se vea el color en toda esta parte. Los colores de otoño son los rosas, los azules, los verdes, los colores fuertes y llamativos. Voy a estar poniendo este verdecito, aquí, haciendo una línea, margadito así, no importa si te pasas a esta parte de aquí de abajo del ojo, no importa. En mi párpado voy a estar poniendo este color amarillito, para que me dé un poco de luz, en esta parte. Así es como nos quedan nuestras sombras, no difumines ni nada, se tienen que ver así las líneas bien marcaditas, de dónde va un color, dónde comienza el otro, y así, bien marcaditas las líneas. Voy a hacer mi delineado, aquí, así, y voy a hacer uno de gatito, para que se me vea el ojo así rasgadito y bonito. Así quedó nuestro delineado, súper bonito, miren, qué bonito se ve. Las cejas se ven súper naturales, todo va muy bien, con los colores de otoño, los fuertes y bonitos. Con este color verde voy a ponerlo aquí abajo, así, todo, que se vea fuerte, no estallamos recio, si es que no pinta, no le hace que nos dejemos rojo, al contrario, pues se nos va a ver bonito con lo rojo que nos quede. Bien, le voy a hacer hasta acá, así, voy a estar poniendo este rubor en mis mejillas, mucha cantidad, así, miren, un circulito, es para que no nos veamos todas pálidas y demacradas, sino que tengamos un color bonito, rojito, de una piel sana y bonita. Voy a aplicar este labial rojo, lo voy a hacer así, por fuera de mi boca, de mi linde, mis labios, para que se vea que tenemos unos labios más grandes, con volumen. Así quedó nuestra boca bonita y, sobre todo, unos labios súper gruesos. Vamos a poner nuestra máscara de pestañas. Si nos manchamos, eso es lo bonito, mancharnos para que nos dé aquí arriba un poquito más de color. Ya, por último, para terminar nuestro maquillaje, voy a usar un iluminador en toda mi cara, para verme iluminada y que en la noche o en la oscuridad me alcance a ver. Al mismo tiempo voy a estar haciendo mi contorno, así, súper marcado, para verme más delgada de mi cara, que se me vean mis facciones más bonitas. Toda esta parte y el iluminador también lo pongo, así, todo rápido. Miren, pues así nos quedó nuestro maquillaje, chiquillas. Miren qué bonito. Este es un maquillaje de otoño con los colores de otoño. Si te gustó, regálame like, suscríbete a la parte de aquí de abajo y nos vemos para el siguiente video. Bye.